hola amores dicen que el que se levanta temprano al que madruga dios lo ayuda pero yo estoy creyendo eso miren esta mariposa es la mariposa le dicen mariposa cebra déjame ver si puedo grabar un poquito más de ella ella está allí esa mariposita ella está aquí con el machito están los dos ellos llegaron temprano hoy ya ellos habían venido antes yo había leído que una de las una de las plantas hospedera de ellos eran los gandules y tuve gandules que tengo que volver a sembrar y yo pensaba que ya venían por eso pero nunca llegué a conseguir ningún huevito en la planta de gandules y me acabo de dar cuenta que por eso le digo que el que madruga dios lo ayuda de que ella me está dejando huevitos en estas hojas pero vamos a averiguarlo si es verdad pues yo creo que sí pero no estoy segura acuérdense que como les dije es la primera vez que se las grabo y es la primera vez que yo la veo a ella así de cerca y encima de la plantita así yo pensaba que ella venía a la plantita por la flor voy a ver hola hermosa hola gracias por dejarme grabarte gracias amores ve pero miran ahí ella me está dejando huevitos ella está dejando huevitos gracias amor ay que espectacular gracias entonces quería hacerle este video a ustedes a la misma vez estamos aprendiendo los dos de esta mariposa y si puedo tomar una hojita que ella me haya dejado huevitos vamos a ver como es la oruguita ok ella ella es muy linda y bien rapidita el machito estaba por ahí uy mira tú viniste por de mí hermosa yo viniste por de mí bueno ya el video se está haciendo un poquito largo deja ver si se las puedo acercar un poquito para que la vean mejor y y entonces cierro vamos a ver igual como son las oruguitas que tengan lindos días bye ahí ya estoy tan contenta por verla que no quiero dejar de grabar que hermosa y miren espejito porque espejito madruga también y yo también yo quiero robar cámara que vaya contigo bueno que pasen buenos días bye que linda ay gracias por darme este espectáculo tan bello yo soy feliz gracias para Dios y su naturaleza es que es algo tan hermoso miren para allá lo que ella hizo gracias gracias hermosa bye mi amor ay yo no te quiero te quiero seguir grabando bye bye no te quiero grabar ies vomita mi amor mi amor tú ambre ambre sport exactamente n って jaj vantage nomard